Aviones turcos atacados cerca de la base rusa, dos soldados sirios murieron. El lugar alcanzado por el avión turco estaba a solo unos cientos de metros de la base militar rusa. Según la información inicial, el ataque se lanzó desde el espacio aéreo turco. Página de información app, Turquía ha desplegado un ataque con drones. Se sabe que el objetivo del ataque fue la posición militar de las fuerzas democráticas sirias. Sin embargo, esta ubicación está muy cerca de las bases militares sirias y rusas. Eso significa que el ejército turco ignora por completo el hecho de que la posición que atacaron está muy cerca de la base rusa. Según el Frente Sur, los ataques aéreos se llevaron a cabo a solo unos cientos de metros de una base militar rusa, dos soldados en una base militar siria cercana murieron en el ataque. Los ataques fueron llevados a cabo por un dron turco. Según algunas fuentes, el dron Bayraktar TB2 llevó a cabo el ataque pero según otras fue el Anka S. El experto de app dijo que apuntar a solo unos pocos cientos de metros de una posición militar rusa muestra que Turquía parece poner en peligro deliberadamente al ejército ruso. Fuentes locales informaron que un dron turco apuntó a un puesto de control militar de las fuerzas democráticas sirias en Raqqa. Este es el tercer ataque con aviones no tripulados de Turquía en los últimos tres días. Se cree que el ataque tuvo lugar en el área de la aldea Bir Arab, al oeste de la ciudad de Tal Abjad, y mató a cuatro combatientes de las fuerzas democráticas sirias y dos soldados sirios, informó South Front. La imagen publicada muestra la ubicación de las tropas sirias y rusas en el asentamiento. La posición de las fuerzas democráticas sirias en la aldea de Bir Arab está claramente muy cerca de las dos bases sirias y rusas. Según la parte siria, el dron lanzó el ataque desde el espacio aéreo turco. La página de South Front informa que las fuerzas rusas están estableciendo una nueva base cerca de la ciudad de Manbij en el campo oriental de Alepo. Manbij y sus alrededores están controlados por las fuerzas democráticas sirias. Hace varios años, el ejército árabe sirio estableció una red de posiciones alrededor de la ciudad para protegerla del ejército turco y sus representantes que ocupaban áreas cercanas. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la nueva base rusa se encuentra a unos 20 kilómetros de la zona ocupada por los turcos en el campo norte de Alepo, a lo largo de la autopista M4. El grupo de monitoreo ha publicado un video de la nueva base, donde el ejército árabe sirio mantiene su fuerza de artillería. Se han desplegado varios vehículos militares rusos en la nueva base. La medida de Rusia para establecer la nueva base se produce en medio de informes de un asalto liderado por Turquía en áreas controladas por las fuerzas democráticas sirias en el norte y noreste de Siria.